Se asegura que Marc Anthony busca una reconciliación con Jennifer López, razón por la cual se separó de la joven modelo Shannon de Lima. Allegados al puertorriqueño creen que Marc no ha podido olvidar a J. Lo, y que su cercana convivencia profesional lo animó a terminar su relación con la venezolana. Por su parte, se dice que Shannon se cansó de que Marc le diera prioridad a su carrera y su matrimonio quedara en segundo plano, además de que si le afectó la cercanía del cantante con la diva del Bronx. Fuentes allegadas a Jennifer aseguran que aunque ella ya terminó con Casper Smart, no está interesada en su ex Marc Anthony, y que solo está aprovechando su colaboración en proyectos profesionales. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.